Papá, ¿por qué la gente se está matando así? Es por pura ambición, hijos. Pura ambición. Papá, pero todos somos de la misma raza. Así es, hijos. Todos somos hermanos y de la misma raza, pero nuestros hermanos mexicanos están confundidos. Nacido en cuna humilde, mi doctor fue la partera. En los brazos de mi apá, me he educado, allá en mi tierra. Fue dura la trabajada, comía gordas con sal. Pero feliz se escardaba, con mi padre, en el maizal. Cuando se tiene mucha hambre, se nos agota el esfuerzo. Los pobres están conmigo, les comparto mi dinero. Cuando la muerte les llegue, y esté juzgando su fin. Me invitaron al negocio, de traficar hierba mala. Pude cambiar mi destino, tan solo con aceptarla. Los regaños de mi padre, me cambiaron la vereda. Hoy soy un tronco gigante, donde todos cortan leña. Sin humildad no hay acuerdos, sin unidad no hay progreso. Los ideales de un buen hombre, bien dirigen a su pueblo. Cuando la muerte les llegue, y esté juzgando su fin. ¿Para qué quieren riquezas, si no los deja dormir? Un hermano mexicano, matándose a otro hermano. Todos peleando en la plaza, y sin poder trabajar. ¿Cuánto más vale la vida, que seguir en la venganza? Son tres metros bajo tierra, con un quelite en la panza. Son tres metros bajo tierra, con un quelite en la panza. Son tres metros bajo tierra, con un quelite en la panza. Son tres metros bajo tierra, con un quelite en la panza. Son tres metros bajo tierra, con un quelite en la panza. Son tres metros bajo tierra, con un quelite en la panza. Son tres metros bajo tierra, con un quelite en la panza. Gracias.